Aplausos 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 No imaginaba Esto de mi colección Y ahora me hace tan feliz Y en lo que vi Tengo una casa Que busco sin forma Y ahora me hace tan feliz Y ahora me toca la mano Y ahora me lo voy a dar Siempre, siempre Vamos a la realidad Vamos a la realidad Esto es la vida Y yo se vive en mi corazón Y todos los amos ¡Vamos a la realidad Música ¡Gracias!